Oh hermosa estrella que alumbra sobre todos tus hijos, vives en tu esplendor. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Gracias.